A todos nos ha pasado. Cuando te vas a registrar en alguna web, siempre te piden tu correo electrónico. Pero dar el real, cuando se trata de algo sin mucha importancia, no tiene mucho sentido y solo nos termina generando molestias cuando los spam llenan nuestra bandeja de entrada. ¿Qué haces en estos casos? Pues simplemente usas 10-Minute Mail. Esta web creará una dirección de correo temporal que estará activa solo durante 10 minutos, precisamente para estos molestos casos. Solo entras a la web y automáticamente te aparecerá una dirección. La seleccionas, la copias y finalmente la pegas donde desees. Así de sencillo. Y si necesitas usarla más tiempo, la web te da la opción de extender el periodo de uso de este mail por 10 minutos más. Ahora sí, tu mail estará más seguro. Tu bandeja libre de spam y tú podrás navegar sin restricción. ¿Eres de los que se pasan horas buscando qué ver en Netflix? ¿Qué canciones o qué libros descargar del iTunes o qué jugar en tu Play? Y es que con la infinidad de opciones que ahora tenemos, decidir por la correcta no es tan sencillo. Es por eso que hoy te traemos Tate's Kit, una web que según tus gustos te dará muy buenas recomendaciones para que aproveches tu tiempo libre y no pierdas el tiempo en tomar una decisión. Esta página examina tus gustos para darte resultados relacionados con ellos. Solo pon el nombre de aquello que más te agrada. Por ejemplo, si eres fan de Star Wars, introdúcelo en el buscador e inmediatamente empezarás a obtener recomendaciones de música, películas, series de televisión, libros, autores y juegos relacionados. Al seleccionar una de estas podrás encontrar una breve reseña y un tráiler que te ayudará a decidir si es la mejor opción.